Música Entre la realidad y las leyendas existen puertas Y cuando se abren los monstruos aparecen porque existen Música Así aseguran algunos que se han cruzado por la garganta del diablo Conocida como la Cueva de Oro En el Cerro Pelón de Berlín, un Zulotán En su estómago habita una enorme culebra, hambrienta y sedienta Música Música Está descansando Solo sale a comer y se sale a comer y luego se mete de nuevo Por la fauce de la cueva que tiene como cuatro metros y medio Se asoma la bestia rastrera para devorar el ganado que busca agua Y a los perros que vagan por la zona Música Se come el ganado Entonces es algo insólito pues porque la verdad es que la profundidad de la cueva es No se conoce No se conoce El misterio rodea este lugar Pues a pesar de la espesa vegetación no hay pájaros ni otros animales Algunos habitantes intentan detener y tapar la entrada con pedazos de madera Así evitar que el ganado entre y personas se vean llamadas Por la energía maligna Kenny Monzón, Código 21 Música 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 ¡Suscríbete al canal!